Estaremos al pendiente, Michelle, muchas gracias. Y llega a Los Ángeles una nueva iniciativa que ayuda a las personas sin hogar o en riesgo de quedarse en la calle. Se trata de un edificio con 80 apartamentos en la calle Alvarado, que es conocido como el New Alvarado Project Home Key Site. Hoy el concejal del Distrito 1, Gil Cedillo, se unió a un grupo de voluntarios para amueblar estas unidades de vivienda y dar la bienvenida a los inquilinos. Esto es lo que nos dijo el gerente del proyecto. La gente necesita conectarse con diferentes cosas en la comunidad que necesitan trabajo, servicios de salud, cosas así. Eso es lo que vamos a poder ayudar. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles, ACLA, que ofrece alojamiento asequible a más de 83 mil familias a través de sus departamentos de vivienda pública y también de sección 8.